Salimos nuevamente a recorrer las calles de la ciudad de Medellín para preguntarle a la gente que tanto sabe o que espera del fin del mundo, eso que está tan en boga, ¿es posible que toda esta ciudad, que todas las ciudades desaparezcan? Esa es la pregunta que le tenemos hoy a las personas aquí en Versión Beta. El fin del mundo es una leyenda en mayas, que eso no tiene nada que ver con la lógica realmente. No, pues al que se va muriendo se le va acabando el mundo, pero por ahí hay un cuento chimbo que es que el mundo se acaba el 21 de diciembre, ¿de qué año? De este año. De este año, no hombre por Dios, cada que se va muriendo se le acaba el mundo. El fin del mundo se le acaba todo el que se vaya manejando mal y los que vamos llegando a viejitos va acabando el mundo. El resto no, yo no creo en nada de eso. Son puras supersticiones de la gente, ignorancia. Pues he escuchado sobre todo lo del 21 de diciembre de este año y se ha manejado como muchas sugestiones. Yo tengo, pues yo cumplo años el 8 de diciembre, pienso hacerme una fiesta buenísima porque pronto es la última. Eso más que todo, eso es como se dice en el rigor popular, eso es un pantallazo, para darle pantalla a los noticieros, a la televisión, a todas esas cosas así, pero el mundo creo que no se acaba. ¿Y quién dijo eso? Que el 21 de diciembre se acaba el mundo. Ojalá. Los mayas los dijeron, los mayas. Los mayas, ah, ¿cuáles mayas? Ah, una familia maya que yo conocí en Salgar. En Salgar han dicho que, ah, sí. Ah, sí, yo conocí una familia maya en Salgar. Para mí, él ya no me dijo nada. Porque ya falta poquito, poquito. Yo te digo que aproximadamente el día 24 de diciembre yo creo que ya el mundo no exista. ¿De este año? De este año. Pues yo lo único que pienso es que el mundo lo estamos acabando nosotros mismos, acabando con el ambiente, acabando con tanta violencia, pero eso no lo sabe sino Dios. Pues es que las creencias hay que respetárselas a todo el mundo, naturalmente, pero nadie sabe qué va a pasar en el futuro, ni en el presente. Yo vivo en el presente ahora, y este es el futuro para mí y el presente. ¿Y qué va a saber uno? ¿Qué a catastro viene después? ¿Cómo te imaginas vos que es ese fin del mundo? ¿Qué te han dicho que es ese fin del mundo? ¿Qué recordás de las profesiones? Es como muy peliculesco, también uno se imagina que inundaciones, terremotos, incendios, pues, desastres naturales incontrolables, pues, que sería así imposible de controlar. Que llegará un momento en que habrá terremotos, habrá tragedias naturales, se irá una nación contra otra y eso sí ha sucedido, que ahí sí se acerca ya el fin de la gente. Según los comentarios que he escuchado, la tierra dice que se voltearía, o sea que, o sea, que el fondo de la tierra quedaría hacia arriba, mirando al cielo. Pues, la gente dice que el fin del mundo va a acabar, que es que se va a desaparecer, es que esta tierra, y que nos vamos a matar unos con otros, y que todo se va a acabar, y, o que va a haber una escasez de hambre, ni la berrionda, o que va a haber mucha plata, pero que no va a haber qué comprar. Que el mundo iba a dar como un giro, un giro, y, 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 y al dar ese giro creo que se iban a mover, no sé, unas moléculas, algo así como, y ahí era que iban a empezar como los terremotos, huracanes y todo eso. Y en esos momentos llegar, y mandar Dios nuestro Señor un rayo, y ay, 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 se terminó la vida de todo el mundo, se terminó, era bien, era bien. Pongamos el caso que llegan y nos dicen científicos, profetas, todo el mundo se pone de acuerdo, nos dicen, no, el mundo sí se va a acabar, ¿usted cómo se prevendría para ese fin del mundo? De uno me arrepentiría y me iría a postrarme rosilleras allí al altar y a pedirle, gracias a Dios, y a pedirle que me perdone todo lo que hice en esta vida. Que se va a acabar el mundo, a que me coja aquí sentado bien sabroso. No, yo todavía no me he preparado, me va a coger así, desospresa, desprevenida. Prepararse uno espiritualmente para cualquier cosa que de verdad pueda pasar, estar uno tranquilo, estar en familia, reconciliarse con toda la gente, yo creo que ese sería el ideal. Francamente uno no se debe preparar, porque si hay la bomba atómica que dicen que es la que va a destruir a nosotros, entonces yo creo que la bomba atómica es el fin del mundo, de todos nosotros. Por eso, ¿para qué uno se va a preparar? Y si ya sabemos que el fin del mundo ya llega. No, pues es que yo no me tengo la necesidad de prepararme, porque uno vive la vida como se ha acostumbrado. El que es malo, sigue malo hasta que se muera. Y el que es bueno, ¿de qué se va a preparar si se sigue preparado? Yo me escondería en el volador, allá en un rastrojo de esos, para que no me vaya a llegar, eso se llama la pelona, le dicen la pelona. Pues parece usted porque no tiene los cuatro pelos ya. ¡Hajajajajaja!